Los ecologistas y animalistas se han manifestado estos últimos meses contra el proyecto de una granja de pulpos en el Puerto de la Luz. Este expediente está pendiente de informes medioambientales, pero hoy la propia autoridad portuaria reconocía que en el último año la empresa no ha mostrado interés en el proyecto. A efectos de la autoridad portuaria no hay actividad ninguna ni hay activación ninguna de ese proyecto. Lo que nosotros sabemos, lo poco que nos han transmitido es que la propia empresa estaba replanteándose si seguir o no seguir con el proyecto.